El miércoles en On Cinema, estuvimos en Argentina en la premier de la película que representó a ese país en el Festival de Cannes, Relatos Salvajes, y platicamos con sus protagonistas. Además, si ustedes son fanáticos de Johnny Depp, no se pueden perder el tráiler de su última película, Mordecai, y Pierce Brosnan regresa a las cintas de espionaje, les mostramos cómo se filmó The November Man. On Cinema, todo lo que quieres saber del cine en un solo lugar. El miércoles en On Direct TV. El miércoles en On Direct TV.